Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué puede tener de interesante un monito, el mono, en la cultura maya? Bueno, los antiguos mayas todos sabemos que eran grandes observadores de la naturaleza y consideraron a muchos de sus animales con atributos específicos verdaderamente sobrehumanos y los notaron de un rico simbolismo. Algunos fueron epipanías o monjas de las deidades o de ciertas funciones como el jaguar, el que ya se habló aquí, que por su fuerza y fielesa fue elegido como imagen del sol nocturno, o la serpiente, ya sea sola o con otros elementos, o plumas o alas, la convirtieron en la manifestación de la energía sagrada por excelencia y por ello materializó a sus dioses creadores. El simio, por su parte, por su comportamiento vivaz, errático y pérdicas, se concibió como una figura polivalente. Es un mamífero que se distinguió por su inteligencia, sus habilidades y su parecido con el hombre. Fue artista, músico, escriba, se asoció con el sol, con el viento, con el cacao y al mismo tiempo figuró como uno de los animales compañeros de los grandes gobernantes, el guajís. También llamó la atención por su glotonería, su sexualidad, su aparente vida fácil y por ello se le asoció al placer y a la vida cortesana opuesta a la vida dura del hombre, que sólo ganaba su sustento en el trabajo del campo. En la plástica, en mitos y rituales, su simbólica responde a sus cualidades biológicas y físicas. En principio, sus características son casi sobrehumanas. Los simios son maliciosos, como nosotros, impulsivos, dulces y afectuosos. Presentan una gran solidaridad y una gran sociabilidad entre los individuos del grupo y su desarrollo intelectual es superior al de otros mamíferos. En su medio natural, evitan peligros con astucia. Sus métodos defensivos consisten en el ingenio y la agilidad, pues carecen de fuerza. Compárenlo con la fuerza de un jaguar con la fuerza de un mono, ¿no? Sus estados de ánimo los muestran a través de sus gestos faciales, como los humanos. Una característica que llamó mucho la atención del ser humano es que imita muchas de sus conductas. Es el gran imitador. En el área maya existen tres géneros de simios que pertenecen a la familia semidale. Los ateles, conocidos principalmente como mono araña, al que en maya se le llamó maash. Y aquí lo tienen ustedes y los glifos del mono araña en la lírica maya. También tenemos el mono aglador, que es el baatz. Y en escasa trígida, aquí lo tenemos, y este es el grifo con el que se ha releído baatz en la lengua clásica de los mayas. Y por último, tenemos a Iseus de la subfamilia de los serinos, o mono capuchino. ¿Y las referentes sedes qué es lo que están viendo? Que se han visto todas las visitantes. Y nosotros son las más verdaderas. No hay manera de apoyarle a la gente. A ver, es lo que he pedido. A ver, si estamos vamos a esperar medio minuto, creo que vale la pena. Y si no, no, no estamos aficiados. No, no, sería adivinado siempre. Les pedimos que nos dé el medio minuto. Estamos viendo eso. Estábamos viendo al mono capuchino, que es el que de este no sabemos cómo se decía en maya su nombre, ni tampoco tenemos ningún grito que nos diga cuál es la identificación de este mono. Empezamos con el mono araña, el marge, como les decía, se distingue, como pueden observar, por su cuerpo esbelto, abdomen abruptado y extremidades largas, características por las que ha llamado la atención el mono araña y por las que se le llama araña. Solo muestra vestigios del lugar, lo cual ayuda a transportarse con sorprendente habilidad, como por las ramas, pero limita su habilidad de manipulación. Su cola prensil la emplea con sorprendente habilidad como una quinta extremidad, aún para alimentarse. Ha llamado la atención por su gran movilidad, sus constantes juegos, habilidad para trepar y transportarse por los árboles, su emulsividad y su vida sexual triunla. El Vax es más robusto, de color de brusco, larga cola prensil y el pulgar casi atrofiado. Recuerden que la oposición del pulgar es lo que dan las características humanas. Quizá lo más significativo de este mamífero para los antiguos mayas fue el impresionante rugido que emite el macho simulando al desaguar. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de escuchar el rugido verdadero del Vax. Su rugido poderoso se escucha tanto al amanecer como al aduchecer. Y es más común en la estación seca, cuando la cantidad de comida es baja. Por eso se dice que llama a la lluvia. El mono capuchino o cari blanco dentro del territorio maya, al menos en la actualidad, se encuentra en Belice y en el Valle de Uruguay o Bluras. Quizá tuvo una mayor distribución en el periodo prehispánico y se propone que pudo llegar al área maya por comercio, pues es el más fácil de domesticar. Es el más pequeño, el dorso es negro y su cabeza, cuello y hombros y parte superior de los brazos oscila entre amarillo y blanco. Tiene el pulgar ponible y son capaces de manipular instrumentos y de emplearlos para obtener un beneficio como la obtención de alimento. Su cola es parcialmente prehispánico y menos larga que la de las otras dos especies. Son omnívoros. De hecho, su dieta es alta en proteínas, lo que les permite una mayor actividad cerebral. A diferencia de los otros monos, puede trasladarse sobre tierra para cruzar áreas abiertas. Los otros son solo por los árboles. Busca alimento o bebida en tierra. Su actividad comienza con las primeras luces del día y termina poco antes del amanecer. Son animales extremadamente activos, muy inquisitivos y curiosos. Son los más inteligentes de América y aprenden con facilidad. Su simbolismo. Vamos a hablar sobre su relación con los escribas, los músicos y los alzantes. Algunas de las valencias simbólicas son similares a las que los simios tienen en otras partes del mundo. Por ejemplo, entre las edades egipcias del Imperio Antiguo, en el Egipto Medio, uno de los aspectos de Thoth era el de Gawino, el gran sinocéfalo blanco. Y bajo este aspecto, era el patrón de los escribas, de los sabios y de los letrados. Inventor del calentario, de las matemáticas y desde luego de la escritura. Se le llamaba el señor de las palabras divinas. Para los mayas, no fue precisamente el hacedor de la escritura, sino una de sus manifestaciones del hacedor de la escritura, o uno de los intermediarios de los grandes escribas divinos. De acuerdo con las crónicas, el inventor de este bien cultural creado por los dioses para la humanidad fue Itzabna, que ustedes lo ven aquí, la deidad anciana, que es la deidad anciana, es creadora y es celeste. Pero no fue la única deidad vinculada con los escribas. Existía otro dios llamado Aguantú, ese que vemos en pantalla, también de edad avanzada, que tuvo entre sus funciones la protección de la escritura, regir su conducta y enseñar su saber divino. Las primeras manifestaciones del mono, como escriba, sagrado, provienen de vasijas estilo códice. Las vasijas estilo códice son estas que son de color crema, que tienen muy fina la caligrafía y son rojas de la parte superior y de la inferior. Estas vasijas pertenecen al periodo clásico tardío, que viene más o menos a ser entre el 550 y el 900 d.C. y son originarias del norte de Petén. Bueno, en una de ellas, en esta clasificada como K-1225, K es la clasificación que se le da por un fotógrafo que las retrató en rollout, como en tira, y todas tienen ya la clasificación que nos dejó este fotógrafo, o que nos deja este fotógrafo. En esta vasija podemos observar a un ser antropomorfo con cabeza de mono, que sostiene un códice cubierto con piel de jaguar, animal que simboliza el poder del inframundo y de los ancestros. Lo que indica el contenido del libro es sagrado y oculto para el hombre común. Su atavío se asemeja mucho a que lleva el escriba principal, que recibe el título de Ag-Kum-Kum, el de los libros sagrados. Porta el vestido característico de los amanuenses, una tela amultada al nivel de la cintura y que puede llegar a los tobillos. Sobresale un enorme tocado a manera del turbante, conformado por pequeños discos que semejan conchas y que está atada a la parte superior de la cabeza con una cinta, atributo empleado solo por los escribas sobrenaturales. El tocado sujeta tres objetos que recuerdan los instrumentos para la escritura y al frente nace una gran flor. Del turbante hacia atrás surge una larga pira eniesta de la que caen cinco barras numerales mayas. En la parte superior de la cabeza porta lo que se ha interpretado como una concha cortada, la cual serviría como recipiente para los tintes y que lleva inscrito el glifo a la oscuridad. Este glifo se repite en el dorso y en las extremidades. Tal parece que es la forma de indicar que los patrones escribas reciben el conocimiento divino y que este conocimiento proviene de un sitio oscuro que se indica por el glifo animal, es decir, del inframundo, el lugar de los ancestros y de algunos dioses. El inframundo dentro de los conceptos mayas no tiene el mismo concepto que dentro del mundo occidental. Ese inframundo es el lugar donde, si bien van los muertos, también es el lugar donde vuelve a renacer la vida. Es un lugar acuático lleno de plantas, lleno de vegetación, que va a volver a dar lugar a este mundo. Es un concepto diferente al inframundo católico que es el castigo, el infierno. Es muy diferente. Ahora, en otro vaso polígono, contemporáneo al anterior y también de Guatemala, vemos a un hombre mono barbado que danza ritualmente y comparte atributos con el ah-cun-cun, el de los ritmos sagrados. Lleva el cabello corto, envuelto en un paño, atado compuesto por campo y un atado compuesto por unas varillas. Este instrumento es para las varillas, estos instrumentos deben de ser para la escritura, que tal vez esté formado por el cañón de las plumas de ave, que en los diccionarios coloniales aparece con el nombre de Che, pluma para escribir. Estos están, como pueden observar, sostenidos por un ánimo. Del tocado surge un instrumento curvo que servía para pintar o horadar el material sobre el que se plasman los glifos. A la cintura también trae, como el otro, una tela abultada. El hombre mono se mira en un espejo, nen, por lo que estaría efectuando un ritual de visión en que el conocimiento o las predicciones divinas se reflejan en el espejo mientras danza. Otra forma, danzar, de comunicarse con los dioses. No obstante, su cuerpo y extremidades son de humano, sus rasgos faciales son de animal, así como la larga cola en espiral. No se ha podido identificar a cuál de las tres subfamilias corresponden los monos escribas. Algunos autores proponen que por la habilidad de Capuchino y por alguno de los rasgos de sus representaciones, con toda seguridad, corresponderían a éste. No obstante, por sus rasgos anatómicos, considero que es difícil identificarla. Cabría, por las barras que fuera el saraguato, especie más tranquila y taciturna. Los escribas sagrados tienen la función de comunicar y descifrar los ensignos judíos. Sin su intervención, sería como un lenguaje secreto, indescifrable para los humanos. Y los monos se integran en ese grupo privilegiado. Son los emisarios. Su papel es el de intermediarios entre el mundo divino y entre los hombres. Aquí pueden ver este bello incensario de Mañapán, en el que en una mano tiene el chef la pluma para escribir y en la otra mano tiene una como concha cortada, que es donde estaría guardada la tinta. Y la lengua tiene numerales, ¿no? Entonces, se nos está indicando claramente que este es el mono escriba. Pero su función no era sólo la de escribas y pintores sagrados. Mañapán era señor de todas las artes. Por su propia naturaleza se identificaron con el canto, con la danza y en general con las artes, porque también intervinieron cuando se labraron los primeros hombres. En una vasija para beber cacao, también del periodo clásico tancio, varios personajes tallan un retrato y por su atavío, de la multada a la cintura, se atavían, perdón, se identifican con los escribas. El personaje principal, que es el que vemos a mano derecha, si lo alcanzan a ver, a mano derecha, es que no son cuantos las fechas. Está muy borrosa la imagen. Uy, sí. No se ve absolutamente nada. Bueno, les cuento lo que están viendo, lo que deberían estar viendo. El personaje de la derecha es un anciano, el dios de los escribas, y está enseñándoles a los otros una cabeza. Esta es la cabeza labrada de uno de los primeros hombres. Enfrente de él hay otros dos personajes, el personaje mono, que también está labrando a una de las primeras cabezas, que está recibiendo las instrucciones del gran personaje que está a la derecha, del gran escriba. Atrás de él está otro personaje que es el dios del maíz. Y el dios del maíz está también labrando otra de las cabezas. Tratan de poner un poquito de imaginación, porque sí no se ve absolutamente nada más que tres manchones. Yo desde aquí veo que no se ve nada más que tres manchones. Espero que de las otras series se vea un poco más claro. Bueno, lo que podemos leer en esta descripción es una fecha calentánica, siete maní, cinco guó. Y dice el texto, Yitzhamná modela a los seis primeros hombres en un sitio llamado Cinco Flor de Marí, o en el Cinco Madres de Rebolinos, una gran montaña sagrada. En este caso vemos cómo el mono está colaborando con la deidad creadora, como el gran artesano, para crear a los primeros hombres de la humanidad. Ahora, esta tradición se conserva en el mito del Popol Vuh. El Popol Vuh es varios siglos después. El Popol Vuh es más o menos del siglo XVI, y ahorita estamos hablando del siglo VII, ¿no? Los nietos de la pareja creadora, les cuento algo sobre el Popol Vuh, Spillacó, Eslucané, que son llamados Humbach. Bueno, esta a lo mejor se ve un poco mejor. Sí, sí la ven un poco mejor. Sí, sí alcanzan a ver, me regreso. Alcanzan a ver al personaje principal con la cabeza en la mano, que está sobre un trono. Y aquí tienen al mono, al personaje mono, y aquí tienen al personaje, ¡ah, Dios mío! Ahí vamos, ¿eh? No, ya me fui, hasta el revés. Aquí tienen al Dios del Maíz. Es que es muy sensible la computadora. Aquí está, que también están sobre un trono con unas estelas. Creo que aquí se alcanza a ver un poquito más claro, ¿no? Bueno, estábamos con el Puyá, que esta tradición del mono escriba se conserva en el Popol Vuh, y que los nietos de la pareja creadora, Spillacó, Eslucané, que se llaman Humbach, uno mono, alcalador, y Unchuen, uno mono, se dice que eran adivinos y sabios. Dominaban tanto las artes como la agricultura, dice el texto del siglo XVI. En una palabra, eran los poseedores de la cultura. Confrontan, sin mucha suerte, a sus hermanos menores, los cazadores, guerreros, y jugadores de pelota. Unachú y Spallanté, quienes, como sabemos, son los que se convertirán en el sol yuno y en el sol nocturno. Después de una serie de aventuras, los hermanos mayores son engañados por los menores cuando les piden que suban al árbol que crece sin fin. Los hermanos menores, los hermanos mayores, suben a este árbol a bajar unos pájaros que habían cazado sus hermanos menores, y llega un momento en que el árbol empieza a crecer, a crecer, a crecer, y no pueden descender. Entonces, sus braderos se convierten en cola y no está mal de recordar aquí que también la cola es lo que va a distinguir al mono en las representaciones de su cola rebolinada y, por otro lado, también que es un símbolo fálico. Los monos tratan, ya los antiguos, Cumbans y Cunchuel, tratan de volver a ser humanos, pero por sus constantes monerías o por sus payaserías, digamos, que hacen reír a la muela tres veces, pierden la oportunidad de volver a ser seres humanos y se quedan confinados a permanecer como animales. Los ahora simios se internan en los árboles y adquieren las conductas propias de estos y a partir de este momento dicen como tú son adorados por los artistas, los escribas y agrega el texto la gente antigua que podría interpretarse como la gente sabia y no el guerrero, el conquistador y el cazador que está representado por los hermanos mayores Hunapú e Xbalaké, los héroes gemelos que los que llegarán a ser estos y la luna. Y la del bosque, hábitat propio de los monos, se localiza luego fuera del territorio cultivado y culturizado, es del ámbito de la alteridad donde se pierde la conciencia y surge el instinto. Este espacio se asocia también con seres de creaciones anteriores y con el inframundo y por ende con los monos, escribas y artistas que están representados en las antiguas vasijas que les enseñé en el periodo clásico que son más o menos diez siglos antes del Popol. Vean cómo se conservan en esta tradición del monos escribas. Ahora, en otro texto colonial, también del siglo XVI, en el Chilambalam de Chumayel, este es un texto maya-ducateco, se le llama Yashal Shuen y es la edad que preside un catún, un catún es un periodo de veinte años, el catún doce ajado. Dentro de la gran pesadumbre que suscita la invasión de los españoles, es portadora de algunos augurios positivos de Yashal Shuen y desde luego se vincula de manera estrecha con las artes, con la sabiduría y los adivinos. Acuérdense que el Shuen es una de las maneras de decir mono. Yashal Shuen, gran mono artífice, es el rostro que tendrá durante su reinado en el cielo. Habrá grandes maestros, grandes sabios, grandes magos, sale lo que está en el cielo en el doce ajado. Felices serán los hombres del mundo prosperando en los pueblos de toda la tierra. No habrá gobernantes mezquinos, no habrá gobierno mezquino, no habrá lambizcones de príncipes, ni habrá quien pida sustitutos. Esta es la carga, lo que manifiesta este doce cartún ajado. En otro diccionario, el calepino de Moctur, vocabulario yucateco colonial, en la entrada correspondiente a Shuen, dice, artífice de algún arte. Esto también es del siglo dieciséis, diecisiete. Es interesante que el vocablo Shuen solo aparece traducido como mono en contextos sagrados. Si no aparece en contextos sagrados, aparece como Mash o como Vax. Y ya sea en los mitos también aparece como Shuen o como patrón del onceavo día del calendario adivinatorio de doscientos sesenta días de algunos grupos mayas. Ustedes saben que en los mayas de los todos de Suamérica había dos calendarios, el de trescientos sesenta y cinco días, que era el calendario solar, y otro que se le ha llamado la cuenta ritual, que es de doscientos sesenta días. Bueno, el patrón del onceavo día era precisamente el mono, ¿sí? Como suerte. Pero en K'iche' se les llama Vax y para los nahuas es el famoso Osomatli, lo debe que haber oído ya. Por otro lado, es significativo que en la raíz para Vax, en uno de los diccionarios del K'iche' colonial se señala mono, pero también otra de sus tradiciones es hilo y se deriva de Vax-Katik, enroscarse como culebra, lo que alude con toda seguridad a la imagen que tiene la cola del mono. Desde luego, la relación del mono con los artistas es un hecho que estuvo presente en otras culturas mesoamericanas. Entre los nahuas del centro de México, su Durán señala no solo sus cualidades artísticas, sino que también sus conductas serían muy similares a las del simio. Ah, bueno, estos son los diferentes nombres que les iban nombrando. Y dice Durán, el undécimo signo que esta nación señaló para nombrar un día de su mes y para sus particulares ejercicios y para conocer el nacimiento de los hombres fue Osomatri, que quiere decir mico o mono, que todo es uno. A los que nacían en este signo tenían por hombres alegres, truandes, graciosos, representadores y ganaban su vida a ellos. Tendrían muchos amigos, serán cabidos entre los reyes y señores y si fuera mujer será cantora, regocijada, graciosa, no muy honesta ni casta ni sueña ni muy fácil de persuadir en cualquier cosa, así como la conducta fácil de los monos. Por ello, eran los portadores de aquellos que tenían como función divertir y distraer a los señores bailarines y cantantes, pero también de acuerdo con Sabú, de los pintores y toda clase de artífices. Todavía es muy curioso cómo en algunas comunidades contemporáneas, el mamífero se liga con la música, reza un canto lacandón. Cuando nació Cayú, señor del canto, le dijo a Chacú, me llamo Cayú y el mono es mi animal compañero. Yo estoy para cantar con el copán y el baché. En una frase que recogen en el siglo XX los lacandones nos están guardando todavía las características o la simbólica principal del mono del siglo VI después de Cristo. Esto se conserva en gran parte. Ahora, otro de los atributos del mono es su relación con el dios solar. Durante el periodo prehispánico, no sé si se alcanza a ver algo, sí, el simio fue una de las imágenes con las que el sol podría identificarse, quizá porque en algunas tradiciones mesoamericanas el dios solar es quien resguarda en su casa la música, los instrumentos musicales y el canto para los hombres, pero no se deja de ser una asociación bastante difícil de comprender eso. En Cochulich, Quintana Roo, los grandes mascarones del dios solar que flanquean el templo principal tienen como ojo el chuen, que es el glifo número 11, ese que están viendo aquí, y es el glifo que corresponde al mono. Entonces, tenemos un mascarón del dios solar que en los ojos tiene el glifo del día onceavo, el glifo del día Chuen Vax, el glifo del mono. Pero también aparece sustituyendo al glifo Quint Sol para los periodos de tiempo, de figuras de tiempo completo. Estas figuras de tiempo completo son una forma de que se representan los días y aquí el lugar de estar representado el dios solar está representado un mono en el lugar de un 16 Quint. Es una figura de tiempo completo, así se les llama, pero está sustituyendo al glifo de Quint. Ahora, pero no es el único animal que sustituye al glifo del Sol, hay otros como por ejemplo el águila y el jaguar que vienen a completar esa misma función, ustedes ya lo vieron, que el águila y el jaguar se relacionan con el Sol. Lo que tal vez estuvieran haciendo alusión a diferentes momentos del día. El águila simbolizaría el astro ya sea en su ascenso al cenit o en su descenso del cenit. El jaguar cuando el Sol viaja por el inframundo, entonces el mono estaría durmiendo al atardecer, funcionaría como un símbolo liminal entre el día y la noche. De hecho, sería como un falso sol del atardecer, un reflejo del verdadero astro como lo es el mono, un remedio del hombre, un reflejo del hombre. Durante el periodo clásico, perdón, durante el periodo colonial, por la influencia del cristianismo, el simio ya no se asocia a los grandes sabios, a los artistas y a los sabios, pues al ser estos apuntados de proteger y materializar la antigua tradición, fueron perseguidos por lo que la escritura maya dejó de practicarse. Por otro lado, el simio, según los temas medievales, es el hombre degradado, el que por sus vicios ha caído por debajo de sí mismo, en la animalidad. Es la triste expresión del Estado a que se reduce el hombre que se abandona al pecado, forzado a andar en cuatro patas, al perder la postura erecta, pierde todo lo que ésta simboliza y se sumerge desde su mundo animal y en las tenebrosas regiones inferiores. Ya desde tiempos de la colonia, algunos frayes como Mendieta identifican a la figura del simio con una mona que a las espaldas andaba jugando y paseando de una parte a otra de las espaldas de los sacerdotes y distrayéndoles de sus fusiones. Y, pues, como pueden ver en las imágenes, estas que son el diablo son muy similares a simios con una cola muy similar. La cola lo está haciendo un animal demoniaco en el cristianismo. Si bien el mono y el viento, ahora vamos a ver otra de sus asociaciones, como ven, es un animal que aparentemente no es muy rico en simología, pero tiene muchas caras, muchos matices y muchas valencias. Si bien los vínculos del mono con el viento son claros en algunas zonas de Mesoamérica como en el centro de México, en el área maya son difíciles de asir. No obstante, considero que los mayas compartieron ese significado. Habría que aclarar a grandes rasgos por qué el simio se vincula con el viento en el centro de México y con posterioridad por analogía entender su simbolismo en el área maya. En los mitos cosmogónicos nahuas, el fin de una era, la del sol de viento, la Ejeca Tonachú, es provocada por fuertes vientos y los seres humanos que sobrevivieron sufrieron un proceso de transformación convirtiéndose en simios que de acuerdo con las imágenes de esta lámina del córdece Vaticano son similares al mono araña. Más o menos se ve, ¿verdad? Por ello, el viento está contenido en su naturaleza. Todos los seres creados participan de la fuerza o de la energía que los creó. Los hombres, los monos, perdón, son los hombres de viento. Su sustancia es como el aire desde el momento de la creación. Este peculiar mamífero se asimila a las corrientes de aire y a los torreguinos por su increíble actividad, su hiperactividad y su balanceo incensante entre las ramas del árbol y por su larga cola en espiral. Entre los nahuas existen diversas representaciones, como pueden ver, una de las características principales es la torcedura, que tiene un movimiento en el cuidado. Lo mismo, uno de sus símbolos en el centro de México es precisamente el caracol de estromos. Y también, bueno, esto lo podemos ver principalmente en este mono del Museo Nacional de Entropología que tiene el cuerpo en torsión y tiene la máscara de Ejeca aquí, la máscara de un ave con la que sopla el viento. Y otra de las características que sobresalen de este silio es, desgraciadamente, no la van a poder observar muy bien por la calidad de la imagen, es una serpiente que está enroscada alrededor de sus piernas y otra serpiente que se convierte en su ola. El torsal yace en el cuerpo o en la forma de representar la ola de estos mamíferos me lleva a reiterar como otros autores lo han hecho que es una de las características más significativas del viento arremolinado es su movimiento helicoidal y por ello algunos de los seres vinculados con el viento así lo manifiestan en determinados atributos. En el área maya cabría inferir como algunas de las imágenes se asociaban con el viento entre ellas por ejemplo tenemos este plato localizado en Calajún Campeche del clásico tardío en el que se pintó el mono con una larga cola en espiral que nos está asimilando el gran viento arremolinado. Asimismo tenemos diversos instrumentos musicales que fueron realizados con el cuerpo del mono principalmente durante el periodo clásico y todos son instrumentos del viento el viento el mono el sonido del viento en este mismo ámbito de ideas se podría aludir a la efigie localizada en una estructura de copa Honduras que consiste en una figura simiesca que trae un instrumento musical en el instrumento musical trae el signo de Ik Ik es viento entre los mayas y es una figura con la forma de un simio que además se complementa con otra de las imágenes que hemos visto asociadas con el viento que es la serpiente entonces el simio no solo trae la sonaja Ik sino también trae una serpiente que está anulada a la cintura y trae un dedúfar o un cacao como orejeras lo cual nos habla de esta vitalidad de estos seres quiero también referirme a este brazo vaso que es procedente de Tikisate en este interesante de Guatemala tenemos a dos monos esgraciados que muestran un gráximo viento ondulante como el del viento en el fondo de la vasija también se dibujan un sinúmero de espiales que subraya su significado el mono y el viento son incansables e impredecibles agitan las olas cojas de los árboles y se mueren se mueven a través de sus ramas de forma casi imperceptible los sateles son como el aire sutiles y ligeros se mueven sin dificultad entre el ramaje más alto de los árboles sacuden las ramas el aullador ruge como el viento llama a la lluvia al igual que el viento su aullido es una oca evocación del aire cuando mojero los simios son como vientecinos evocan a los yeyekami de los nahuas los pequeños vientos andan por todas las barrancas son ambulantes otra asociación del mono es con el guaje este glifo para el periodo clásico se ha identificado es el glifo número 539 y se ha identificado con un compañero animal y también vamos a tener aquí que al mono que está caracterizado como un guay por ejemplo en esta imagen lo vemos que tiene una concha de tortuga en la mano derecha y una hasta de venado con la que va a sonar la concha y también vemos como tiene el glifo guay que se puede observar a ver si no se me va el glifo guay que aquí lo tenemos el glifo 539 que nos está indicando que es un animal compañero es un animal compañero principalmente son de los gobernantes hay otros que son jaguares ranas sagos y son estos animales que van a acompañar al hombre después de su vida o que pueden los hombres los grandes gobernantes los grandes chamanes expeler por medio de la boca y convertirse en animales ¿no? o también lo pueden hacer durante el sueño tenemos otros pasos también estilo códice donde también tenemos al mono si lo pueden ver con una pequeña capa y con una vasija en la que tiene un buen hueso un ojo no sé si alcanzan a ver que en la vasija hay huesos un ojo y un ojo bueno tienen varios varios este aquí se supone esto se ha interpretado como que el dueño del guay está comiéndose el alma de sus enemigos de sus víctimas sería como el alma de sus víctimas y estaría este guay comiéndolas una forma diríamos del carnavalismo ritual en la que los guay se comerían el espíritu de sus enemigos en otros ejemplos tenemos como el mico danza al sonido de un tambor como es el caso en el que toca el que está tocando el tambor es un conejo un tanto extraño el conejo toca el pas mientras el danza el sonido rítmico y la danza son parte esencial de los guay pues producen estados estáticos y por ello su frecuencia de la danza en las representaciones de la frente del simio se proyecta un gran ojo tal vez indicando la capacidad de visión que ha adquirido durante el ritual quiero subrayar que en la mayoría de los casos los guay aparecen en posición bípera lo cual quizás sea un indicativo para señalar que se trata de un ser humano que ha transmutado y posee cualidades sobrehumanas no sé si la doctora Mercedes de la Garza les habló sobre estas transformaciones de los seres humanos en guay entonces esta sería una de las transformaciones en animales ahora no siempre se trata del mono araña también figura el bach el saraguato y en algunos casos se le agrega el adjetivo piojoso entonces se le dice bach que quiere decir mono piojoso tal vez este mamífero fuera un traduzor del parásito porque una de las funciones de estos guays en el inframundo aquí pueden ver toda una escena completa del inframundo era precisamente transmitir las enfermedades y entonces aquí vemos como se rasca con una mano la cabeza y con la otra se introduce y está en una especie de danza entonces aquí tendríamos al guay que al piojoso que lo que está haciendo es contagiar sus piojos a los enemigos del poseedor del guay se conocen dos vasijas en las que también figura el saraguato son similares en su composición y en su policromía pero lo que tienen de peculiar es que tienen orejas de jaguar no sé si alcanzan a ver la oreja de jaguar aquí está la oreja de jaguar y traen los dos unas grandes mazorcas de cacao aquí está el grifo donde se está diciendo que es un guay esto se ha leído literalmente como kimbo mono jaguar caló o bien mono jaguar caliente porque trae la oreja de jaguar y este calor puede tratarse de quinar el calor que tiene una persona necesaria para la vida similar al tonani entre los nahuas pero que su exceso es dañino por ello tal vez se tratara de que este guay está transmitiendo una enfermedad caliente quizá fiebres más aún porque tiene las características del poderoso jaguar en una de las vasijas que tenemos el miembro viril está erecto y eleva una vaina en la mano derecha quizá un alucinógeno que era necesario para los rituales de transmutación regresando a la imagen anterior vemos que es el único animal de todo los guayes que tiene está aportando una mazorca de cacao porque no es costuito que el guay que el mono lleve una mazorca de cacao porque es otro de sus simbolismos muy cercanos existen otras representaciones en las que vamos a encontrar este monocacao el fruto el fruto fue uno de los alimentos preferidos de este pequeño mamífero y a su vez él fue un dispersor de la semilla conforme iba digiriendo la semilla y la iba expulsando en el excremento iba pululando digamos la semilla no iba sembrando la semilla entonces se le relaciona muy sencillo en diversas representaciones se plasma esta idea aquí por ejemplo tenemos en el clásico esta figura que lo tenemos como dador el preciado fruto es una figura procedente del valle de Urlúa en Honduras en la que se le gocejó sedente y con adornos colgando de la cabeza algo logra caber y porta en sus manos la apreciada mazorca de cacao en esta otra se le ve en cuclillas este se vea por el tipo de copete se trataría de un mono araña fíjense también en el tipo de cola estaría danzando con en cuclillas y tendría la mazorca en una de las manos tiene un lazo al cuello lo que nos está diciendo que no es un animal de la naturaleza sino ya es un ser culturalizado en otras oportunidades los simios se representan sin ninguna tabía como es ese caso donde tiene las mazorcas de cacao en la parte superior de él la carga sobre la espalda se trata de un mono araña y tiene pequeñas bolitas que van saliendo de donde él estaría defecando lo cual podría tratarse de enseñarnos esta función del simio de dispersor de las semillas si bien si bien en el área maya no se han encontrado imágenes de simios sacrificados quizá el único ejemplo sea esta tapa del incensario de Tomina es preciosa en la que un mono tiene una cuerda atada al cuero y de la que le cuelgan grandes mazorcas de cacao los ojos permanecen semicerrados y la lengua de fuera todo parece indicar que fue sacrificado por ahorcamiento tanto por su asociación con la fertilidad así como por ser el gran depredador del cacao quizá también lo llegaron a sacrificar para solicitar la codiciada semilla se alcanzan a ver aquí las semillas de cacao la cuerda la lengua de fuera los ojos semicerrados y como también es un animal completamente cultural guisado trae un tocado y una especie de rodaja en la parte derecha de la que caen varias plumas es un hermoso tapa de incensar bueno el último relación que vamos a ver del mono es los seres humanos de creaciones anteriores si vamos bien un poquito atrasados ¿no? bueno es poquito lo que me falta el enorme parecido del mono con los seres humanos ha dado lugar a que muchas antropogonías figuren como un ser de creaciones anteriores en la mitología mesoamericana el mono procede de seres humanos imperfectos o proto-humanos es decir había unos seres humanos imperfectos estos mueren en diversas historias sagradas como por ejemplo entre los nahuas comuninos vivos se acuerdan que vemos que después de una de las destrucciones del mundo los seres que sobreviven los hombres comunes o más iguales son destruidos por vientos o huracanes y los que sobreviven se convierten en monos entonces aquí a diferencia de la versión occidental de que el hombre procede del mono aquí el mono procede de hombre de creaciones anteriores bueno aquí lo vemos en la mitología maya el que con más claridad expresa es este hecho dicen en esta pintura los dioses en su segundo ensayo por encontrar el componente idóneo para crear a la humanidad se deciden por la madera que resulta ser una materia seca inerte esta es una figura de Diego Rivera y es una pintura de Diego Rivera y resulta una tentativa una tentativa fallida ¿por qué? porque carecen de humanidad de humedad de sangre y por ello estaban inhabilitados de poseer una interentidad anímica no tenían mente no tenían corazón por ello no obstante los muñecos de palo ya eran aptos para hablar y para reproducirse esto es importante ya se podía reproducir eran incapaces de adorar a sus dioses ¿por qué? porque no tenían sangre y entonces por ello es que son destruidos y no sería entonces hasta que los creadores seleccionen a la masa de maíz que es la que va a entrar en el cuerpo y en la sangre de la formación del ser humano y van a ser los verdaderos hombres estos hombres destruidos son humillados y aparecen bajo los rasgos de simia una caída que les fuerza a andar en cuatro patas no poseen la capacidad de hablar ni de pensar los monos son seres pre-culturales de mutuo salvaje sobrevivientes de creaciones pasadas representan una antigua etapa indeterminada cuando el mundo aún no estaba acabado y reinaba en el caos este aspecto del mono carente de cualquier matiz de sacralidad a diferencia de los simios escribas con atributos sobrenaturales es precisamente el que con más fuerza se mantendrá a través de los siglos y es el que con más frecuencia se observa hoy día hecho que sin lugar a dudas es consecuencia del cristianismo estos simios son los habitantes de un mundo informe paótico ambiguo peligroso seres primarios anteriores a la aparición del sol y de la luna cuando aún reinaba la oscuridad y no iniciaba el tiempo del hombre significan todo lo contrario a lo que encarna el ser humano la razón el lenguaje la sabiduría el pudor el orden y desde luego el culto y veneración de los seres creadores después después de esta breve revisión de la poliseña simbólica del mono en la cultura maya se puede decir que es un animal liminal al tener un parecido tan cercano al hombre permanece entre los dos mundos lo bestial y lo humano como escriba músico artista danzante es el encargado de mediar entre ambos mundos al decodificar el mensaje divino a través de diferentes textos estéticos ya sea con la tinta escribiendo los códices vasijas o labrando las antiguas generaciones del hombre el simio transmite un lenguaje sagrado es un sabio iniciado que esconde su verdadera naturaleza bajo esa apariencia bufona por sus vínculos con la música es amigo de las fiestas se asociaba también con el sol quien entre otras regiones mesoamericanas es muy claramente el señor de la música no obstante en el área maya dada las asociaciones del mono como ser liminal y por otros animales que también se vinculaban con el sol he propuesto que debió simbolizar el sol del atardecer antes de penetrar a su diario viaje por el inframundo su gran agilidad y disipación su habilidad para moverse entre los artes de saltar de una rama a otra lo convierte en uno de los seres del viento y su larga cola en términos generales es representada en espiral indica el movimiento arrepolinado del aire fue también uno de los terribles huajis que actuar para transmitir enfermedades o bien para transportar el cacao y si no fue de los más fuertes y bravíos si fue uno de los más ingeniosos inteligentes y es también el hombre echado a perder aquel que no supo adorar a sus deidades porque su sustancia era inerte no tenía alma porque su carne no era de maíz y fue condenado a vivir en los bosques el simio es desde esta perspectiva un animal lucurioso aventurero bromista dominado por sus apetitos las creencias de los mayas contemporáneos son estas las valencias que sobreviven por ello se convierte en un ser de épocas anteriores que regresa al mundo en forma desordenada e irreverente en época del carnaval pero al fin y al cabo para ayudar a la renovación del cosmos aquí lo vemos por ejemplo estas figuras del carnaval son los que se les llaman los monos y son los encargados de la música de hacer escándalo de todo el divertimento están representando el caos antes de la creación que es lo que representa el carnaval sus sombreros son de piel de mono y se pintan de negro y lentes oscuros y ellos así mismos se llaman los monos los irreverentes muchas gracias aplausos las aminas las aminas las aminas ¡Gracias!